Alicia Quiroga de Neuquén, bueno, ¿con qué expectativas están para afrontar esta liga? Sabemos que el debut es el próximo sábado y ante Obras Sanitarias, que es un grande del básquetbol nacional. La verdad que estamos muy contentas, el equipo se está terminando de ensamblar y nos toca el primer equipo contra Obras y sabemos que es un equipo muy fuerte y nada, tratar de dejarlo mejor en cada partido y dejar a Catamarca lo más alto posible. ¿En tu caso hace cuánto que representas en este caso al básquetbol femenino de la provincia de Catamarca? ¿Y cómo te sentís en lo personal? En lo personal me siento muy bien, muy cómoda desde que llegué. Es la primera vez que vengo a representar a Catamarca, así que tratando de conocer a mis compañeras y dejarlo todo en cada partido. De verdad hablaba con el profe, van a ser ocho partidos de fase regular, bastante duros. ¿Cómo está el equipo? ¿En cuanto a lo psicológico, en cuanto a lo anímico? Tenemos un buen equipo, buena contención del grupo humano, así que calculo que los partidos duros que nos son los primeros que nos tocan los vamos a poder afrontar como equipo y hay mucho acompañamiento de los técnicos y demás, así que se va a poder llevar adelante. ¿Es que el tiempo de preparación fue suficiente para afrontar un compromiso tan importante como este? En mi caso me hubiera gustado un poco más el tiempo, pero bueno, nada, o sea, confío en cada una de mis compañeras y creo que vamos a tener un buen resultado. Gracias, Marisa. Nada, nada. Autovía, Avenida Costa Vista España 2100 y Avenida Anteco Campos 600. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.